¡Qué buena broma! Y estamos de vuelta con más de qué buena broma. Y ahora viene la parte más seria de este programa, diría yo, sería la más seria, que es cuando presentamos al analista internacional y comentarista, Walter Virongo, y su paciente. Vamos a ver. Saludos amigos que están de aquel lado de la pantalla y que aquí en San Felipe o en los múltiples municipios que nos siguen a través de nuestro satélite desde aquí desde esta maltratada y contaminada nave espacial que ya ha dado como siete vueltas sobre su eje imaginario. Nosotros, como siempre, permanecemos aquí mientras hayan acontecimientos en pleno desarrollo. Recibo una nota por aquí de nuestro corresponsal 02 del Chiguire Bipolar que nos dice que cantante de Gaita denuncia que fue despedido por haber hecho dieta. Se trata de Trimardo Urdaneta, quien, bueno, denuncia, quien dice que la agrupación 3x15 lo despidió, fue despedido por haber hecho una dieta, una rigurosa dieta que lo llevó a perder 10 kilos de peso. Entonces, consultamos precisamente a Trimardo para que nos diera su opinión acerca de la decisión tomada por la agrupación 3x15 o 15x3 y esto fue lo que nos dijo Trimardo. Mierda, primo, eso es una injusticia. Vos sabéis que yo estaba pasadito un poco de peso, me dolía el pecho, fui al médico, me mandó una dieta porque me iba a dar un patatú. Yo pesaba 150 kilos, quedé en 140, tampoco estaba en el chasis. Yo antes era XL, XL y ahora soy XL y eso me parece muy injusticia, que es molleja, primo. Mientras se comía 13 tremendos pastelitos así rebozados de salsa rosada, nos encontramos al señor Euclides Zamora, integrante también de la agrupación Maracaibo 3x15, quien nos informó o nos comentó que no solo por haber bajado de peso fue la causa del despido de este gaitero, sino que también existen otras razones tales como esta. No, mijo, si ese hombre no quiso usar más la guayabera, esa coloridad del grupo, una talla XXL y unos pantalones anchotes negros, porque supuestamente que era muy cliché. Ese hombre es lo que es un grosero. Después de los ensayos no quiso hacer el pasito ese que nos hizo famoso, porque él decía que ese era un pasito que hacía todo el mundo, cuchuchá, 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 cuchuchá. Por eso cuando vino con 10 kilos menos, fue inaceptable. Tenía que irse y yo espero que le vaya bien, porque así de flaco no irá a ningún lado. Espero que le vaya muy bien. Otra nota que recibimos de nuestro corresponsal y a través del chihuere bipolar es que descubren que el puente de Maracaibo no existe y que solo se trata de una ilusión. Caramba. Una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, que no tiene nombre, descubrió y demostró categóricamente que el puente sobre el lago de Maracaibo solo es una visión, una ilusión óptica debido al constante calor que sufren los maracuchos o en este caso los zulianos. Ustedes recordarán esa hermosísima canción que dice cuando voy a Maracaibo y empiezo a cruzar el puente, siento una emoción tan grande que me nubla la mente. Bueno, muchos de ustedes pensarán que precisamente se trataba de la emoción que sentían, no, era deshidratación, era lo que los hacía ver ese puente allí tan hermosísimo. Bueno, fue tanto la ilusión creada que hasta unos carros que fueron encontrados al fondo del lago de Maracaibo pues la gente comenzó a pasar sobre este puente imaginario por supuesto lo que le llevó allí al fondo del lago. Lo curioso de esta investigación hecha por un señor de apellido Johnson y Johnson, yo no sé si tiene que verla con la cera esta Johnson es tan que parece que lo curioso es como todos los maracuchos o los zulianos hicieron en común, se hizo común esta ilusión así como la tradición de comer patacones, de tomar coco frío, de ir a la misa y a la procesión de la chinita. Es verdad que, o también es de tomar cerelato, los maracuchos tienen como tradición todos, todos en conjunto de tomar este alimento. Y el calor ha producido y demostrado por esta universidad que el puente de Maracaibo, lamentablemente para todos, porque yo también creía que existía el puente sobre el lago, es solamente una ilusión producto de ese calor que hace ver a uno cosas que no existen. Bueno, de mi parte yo me despido por hoy de todos ustedes esperando que nos sigan, y nosotros por supuesto mientras hayan noticias e información en pleno desarrollo nosotros permaneceremos aquí siempre con ustedes llevándoles las noticias. Me despido nuevamente. Caramba, hoy no he estado como muy... pero creo que yo no vaya a terminar siendo para ustedes también producto de los calorones, una ilusión... Bueno, mejor, señor director, cuando usted quiera, señor director, cuando tenga ganas, disponga de las cámaras. Me voy. ¿Por dónde? ¿Por allá? Bueno, me voy. Bueno, vamos a ver este otro video que tenemos por ahí, ¿le parece? Tenemos otro video. Como que no estamos de acuerdo... No, sí, vamos a verlo. Vamos a verlo, pues. Señor director, disponga ahí. No, sí, vamos a verlo. No, sí, vamos a verlo. No, sí, vamos a verlo. Bueno, miren, una pregunta. Primero me dio diez diez, después me dio cinco, luego dos, y ahora uno. ¿Qué es lo que está pasando, pues? Es que la vida está muy dura. Tengo que mantener a mi familia. O sea, que tú vas a mantener a tu familia, a costilla mío, muy bonito, pues. ¡Ah! Mire, le toca hablar a usted otra vez. Me toca a mí hablar. No, Fé, pero... No, yo creo. Usted habla, ni habla, ni habla, ni no me dejan hablar. Vamos a darle chance a esto. Fíjate tú, yo no sé de qué se queja Luis. Todos nos quejamos que si la mujer habla mucho, que no me deja hablar, que no sé qué. Por cierto, una vez que llegó y dijo al abogado, le dijo, yo me quiero divorciar a mi mujer. ¿Y eso por qué? Porque esa mujer no me habla. Pénsalo bien, chicos, eso es un milagro. Porque la mía no me deja hablar. Vamos a darle chance a Luis. Sí, ya siga que les queda lindo. Bueno, nosotros vamos a ver otro es que está bien bueno, lo preparamos para ustedes. Vamos a verlo, señor director. Está bueno. Me podría regalar un pedacito de torta. Usted sí es descarado. El que pide una limosna pide pan, no torta. Lo que pasa es que hoy estoy cumpliendo años. Batió, batió. Bueno, bueno, yo, se están destacando estos muchachos con estos, ¿cómo que se dice? Es quech. Es quech, es quech. Es quech vos. Vos, por ahí hay una... El es quech debe ser un estornudo alegre, ¿no? Es quech. Es quech. Es quech. Con la cara. Y un electricista, ¿cómo estornudaría? Switch. 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 Así es. Mire, yo creo que como estamos hasta pasadito de tiempo, tenemos que ir a cumplir compromisos publicitarios de la emisora y ya venimos con más de... ¿A buena broma es? ¡Qué buena broma! ¡Qué buena broma! ¡Qué buena broma! Buena broma. Ah, pues, director. ¡Qué buena broma! ¡Qué buena broma!